Pero gracias por estar preocupados, tanto por ella como por mi tío, ambos a quienes amo. Y sabemos que están tratando que todo se resuelva desde el corazón. Ya pasaron casi dos meses desde que a través de redes sociales, Sasha Sokol señaló públicamente al productor Luis Deyano, por presuntamente haberse aprovechado de ella cuando tan solo era una niña. Este tema aún sigue dando muchísimo de qué hablar. Tanto el público como figuras de la farándula han opinado al respecto. Y dentro de todas las declaraciones resalta las palabras dichas por aquellas personas que fueron muy cercanas a la relación de Sasha y Luis Deyano. Tal es el caso del cantante Benny Ibarra. Él guarda un estrecho lazo con ambas partes de la historia. Durante su niñez y parte de su adolescencia, Benny estuvo trabajando muchos años junto con Sasha. Gracias a Timbiriche, ellos estuvieron conviviendo casi todos los días. Luis Deyano también formó parte de este concepto. Sin embargo, la relación de Luis con Benny sobrepasa lo laboral, ya que él es su tío. Tras el testimonio que dio a conocer Sasha Sokol a través de redes sociales, Benny Ibarra trató de mantenerse al margen de la situación. Él únicamente se limitó a externar su apoyo a ambas partes. Sin embargo, hace algunos días, Sin embargo, hace algunos días Benny tocó este tema con algunos medios de comunicación. A su salida del Mercedes-Benz Fashion Week México 2022, donde su hija y su esposa participaron como modelos. Sin profundizar mucho en este tema familiar, el ex Timbiriche dejó entrever que durante todo este tiempo que ha pasado, tanto Sasha como Luis han reflexionado al respecto. A través de una entrevista, el cantante mencionó, Es tan profundo y el nivel de conversación tiene que ser tan alto que es muy difícil comentarlo en una entrevista así. Gracias por estar preocupados, tanto ella como por mi tío, ambos a quienes amo. Es todo lo que puedo decir por ahora. Ha sido difícil para todos. Hay respeto y están tratando de que todo se resuelva desde el corazón. A pesar de que, por supuesto, Benny quiso cuidar sus palabras en esta declaración, muchos usuarios dieron su opinión a través de redes sociales. Ellos señalaron una supuesta negociación entre los involucrados después de que la intérpreten, de rueda mi mente, compartiera su testimonio de que Luis se aprovechó de ella. Debido a esta inesperada situación, Benny optó por aclarar el trasfondo de su declaración y pidió perdón por lo sucedido. A través de su cuenta de Twitter, Benny Ibarra escribió, Hace unos días hice una declaración que generó la impresión equivocada de que entre Sasha Sokol y Luis De Llano hay una negociación. Y no es así. Lamento haber causado confusión en un tema tan delicado. Como era de esperarse, la opinión pública se dividió por completo en la sección de respuestas. Mientras algunos usuarios insistían en que esta presunta negociación sí existe, la mayoría apoyó al cantante Benny Ibarra, asegurando que efectivamente todo se trató de un simple malentendido. Algunos de los comentarios respondiendo al tuit de Benny dicen así, Benny, todo se tergiversa siempre en nuestra contra. La gente actúa con sancho cuando se trata de juzgar a los demás. Qué p*** que no decir nada también genere cosas equivocadas. Un abrazo con cariño, Benny. Tú no tienes por qué disculparte. Eso no tiene nada que ver contigo. Yo siempre estoy de tu lado. No te preocupes, Benny. No tienes por qué aclarar nada. Es un tema delicado. Sasha tiene nuestro apoyo y tú también. Bien, esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.